Nosotros los hispanos muchas veces pensamos que el cáncer de la piel es algo pues que a nosotros nunca nos va a dar. Ojo, un estudio reciente demostró que específicamente uno de los tipos de cáncer, el melanoma, ha aumentado la incidencia en hispanos hasta un 19 o 20%. Esto es alarmante porque el cáncer obviamente, aunque sea de piel, puede matar. Para hablarnos más de este tema tan importante, tenemos a la reconocida doctora Maritza Pérez, que es dermatóloga. Gracias Maritza por estar con nosotros. Te digo Maritza porque estamos, además de que estamos entre doctores, quiero decirle que es boricua. Entonces espero que te sientas como en casa. Estoy yo en casa. Maritza, me preocupa ese estudio que estábamos hablando, esa estadística de que el cáncer de la piel, especialmente en melanoma y hispanos, está aumentando. Cuéntame un poco. Bueno, desgraciadamente los hispanos piensan que no están, exponerse al sol no está asociado con cáncer de piel en ellos. Pero eso es un error. Todos, cualquier color de piel puede estar con exposición al sol, acumular mutaciones y desarrollar melanoma. Y básicamente lo que está diciendo la doctora, las mutaciones, ¿verdad Maritza? Son esos cambios que ocurren en el ADN que se van acumulando y eventualmente son los que nos causan cáncer. Ahora, yo quiero que tú nos expliques y para eso quiero que pase una de las enfermeras que me traiga el melanoma, que es esta piel. Imaginemos, Maritza, que esto es la piel, esto que ven aquí es un melanoma y entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Bueno, cuando tenemos el melanoma justo en la parte de afuera de la piel, se llama in situ y es cuando se hace cirugía, hay una curación completa de 100%. Una vez este melanoma penetra a la parte de la dermis, ya la curación es 91%. Una vez llega a los vasos sanguíneos y reside en los linfáticos, ya la curación es de menos de 70%. Así que es bien importante, la única manera de curar melanoma es sacarlo cuando está temprano. Pueden verlo aquí, como el melanoma es un cáncer de piel que tiende a irse a tejidos más profundos y así es que se puede regar a lo largo del cuerpo, ¿no? Y hay veces que hemos visto melanoma en pulmón, por ejemplo. El melanoma es uno de los cánceres más metastásicos. El melanoma puede metastatizar hasta la placenta cuando una mujer está encinta. Imagínense. Bueno, muchas gracias, pero ven por aquí, Maritza, ven conmigo, porque queremos enseñarle a las personas, vírate hacia acá, queremos enseñar a las personas cómo diferenciar, porque esta es la pregunta, entre un lunar normal que todos tenemos y las características del melanoma. Cuéntanos. Ok. Tenemos que recordar que la gran mayoría de los melanomas vienen de un lunar preexistente y el lunar preexistente tiene ya cambios genéticos que lo hacen más propenso a progresar. Cuando tenemos un lunar normal que no tiene esa propensidad a malignizarse, a ponerse malo, son iguales, simétricos, tienen un solo color, están sobre la piel. Cuando estamos hablando de melanoma, vamos a hablar de las características del melanoma. Asimetría, cuando la mitad del melanoma, la izquierda y la derecha no son iguales, cuando los bordes son irregulares, cuando el color es dispar, cuando vemos que uno es brown, el otro es oscuro, azul o negro, el diámetro, ya el diámetro no es tan importante porque sabemos que podemos diagnosticar melanomas aún bien pequeños y la evolución. Quiero también recalcar que hay melanomas que no tienen pigmentos, son los a melanóticos y tenemos que tener mucho nivel de sospecha. Y para eso tienen que ir a la dermatóloga. Exacto.